Oh, yeah, 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 yeah Con esto es lo que lucho, esto es lo que amo, y por aquí la cara no te explico, no, 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 no Puede que alguno que le haya asustado bien porque está en su país, es lo que me trajo en la soya Y a todo que me he comentado que es otra puta mierda, lo que yo hago, acabo con ellos, con tus hijos Yo cuando entro no quiero que me haya malga No cuéramo, mi daño, paso de parida A mí me da igual, no me hagas tu comida Lo que te muevo de chico, ni que muevo de igual Y te lo encuentro, hermano Sé lo que hay, que te sigo lo que siento Y de todo lo que siento, devuelvo mi talento A tanto le da tiempo y rica en la lágrima Cuando pienso que ya te están Y que por delante lo sigo luchando Mi propio pico, esperando hermano Me ba Tamam, lo que te digo yo Yo L唱 Goi yo Van claims Pi era Pi era Ni barita Sip A Yo 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 La Baja No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.